Ay, si fuiste mi primer querer ¿Cómo quieres que te olvides? Ay, 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 ay Si fuiste mi primer querer El querer se arraicé Y yo en tu jardín sembré Fuiste mala y no naciste Música Ay, ay, que le tuviera clemencia Un preso al juez le decía Ay, 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 ay Que con él tuviera clemencia No maté por valentía Ni yo perdí la cabeza Fue por defender mi vida Ay, 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 ay Música Música Y el pan, el color del cielo Los pinos, la harina Y el cantar del panero Por la calle de la mina Cuando salen las obreras Y esto brilla en su zarcillo Caminando mañana Y la harina por el albero amarillo Música Y barcala Música Y arriba siempre mirando Música Y el cartillo sentinela Música Y el águila está sechando La paloma mensajera Música 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 Ay, 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 ay Los puestos del alameo Ay, 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 la calle barco y la Europa Música Música Calle barco y la Europa Ay, 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 ay ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Que mi hijita no me abandonó! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Que mi hijita no me abandonó! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué mi hijita! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Que mi hijita no me abandonó! ¡Gitana! ¡Gitana! ¡Como besaba la luna las lágrimas de tu cara! ¡Gitana! 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 ¡Como besaba la luna las lágrimas de tu cara! ¡Gitana! 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 ¡Como besaba la luna las lágrimas de tu cara! ¡Gitana! 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 ¡ Y hasta el reloj de la audiencia, la cuerda se le partió Cuando escucho la sentencia, cada cárcel me mandó Cuando escucho la sentencia, cada cárcel me mandó Qué mala suerte, ay qué mala suerte, verme en la cárcel siendo yo inocente Y en la cárcel me encerraron Y en la calle se quedó Y el que cometió un delito, ya la justicia burló Y el que cometió un delito, ya la justicia burló Sin comerlo ni beberlo, cargué con culpa ajena Y ahora me veo en la prisión, cargadito de jicaina Qué mala suerte, ay qué mala suerte, verme en la cárcel siendo yo inocente Lailo, lai, 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 lai Lailo, lai, 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 lai Necesito reír Porque mucho lloré Porque mucho lloré Ay yo tengo que cantar Porque mucho lloré Porque mucho sufrí Yo me había divertido Porque mucho sufrí Que mira cómo cambiar tiempo, cómo cambiar tiempo, cómo cambiar tiempo Que antes me tenías llorando, me tenías llorando, pasando tormento Que mira cómo cambiar tiempo, cómo cambiar tiempo, cómo cambiar tiempo Yo me había divertido Que antes me tenías llorando, me tenías llorando, pasando tormento Yo me había divertido Porque mucho llorando, porque mucho llorando, porque mucho sufrí Yo me había divertido Porque mucho llorando, porque mucho sufrí Huya Questa Hora Questa Úん Ay, tengo que salir, porque quiero olvidar, yo me voy a divertir, y hasta no poder más. Yo me voy a divertir, porque mucho lloré, que porque mucho sufrí, yo me voy a divertir, porque...